Insisto en acariciarte y me respondes que no Te apretujo bien de veras y me das un bofetón Te apretujo bien de veras y me das un bofetón Las caritas del amor que me llegas a menudo No me quejo de ninguna porque soy caber y duro No me quejo de ninguna porque soy caber y duro Ayer te robé un besito, me metiste un arañón Ayer te robé un besito, me metiste un arañón Pa' que te pones rabiosa, si tuyo es mi corazón Pa' que te pones rabiosa, si tuyo es mi corazón Las caritas del amor que me llegas a menudo No me quejo de ninguna porque soy caber y duro No me quejo de ninguna porque soy caber y duro Te robaré mil caricias para contarle a tu amor Y me casaré contigo, mira que me casaré contigo Y me casaré contigo, mira que caber y duro soy Y me casaré contigo, mira que caber y duro soy Las caritas del amor que me llegas a menudo No me quejo de ninguna porque soy caber y duro No me quejo de ninguna porque soy caber y duro No me quejo de ninguna porque soy caber y duro No me quejo de ninguna porque soy caber y duro soy